Hola amigos, yo soy Nelson Morales, soy del Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca en México. Soy fotógrafo desde hace siete años, estudié ciencias de la comunicación. Sin embargo, cuando compré mi primera cámara, en el primer clic fue algo muy especial, algo pasó. Entonces, nunca dejé de hacerlo desde ese momento y creo que es lo que más me gusta hacer. Para mí esa foto es muy especial, la hice hace tres años, se llama Reina a Bordo. En mi pueblo hay muchísimo aire, como pueden ver hay ventiladores eólicos, se genera mucha electricidad con los ventiladores y esta chica es una reina de belleza en mi pueblo. Y estas motos son el transporte colectivo más popular. Renté una moto un día y nos fuimos a donde están los ventiladores. Entonces, pues yo quería que se viera este efecto de velocidad, de aire, de retar al espectador, de mostrar el paisaje, de mostrar el color y también un poco de sensualidad. Después de esa foto nos metimos en los pastizales con las vacas y había muchísimo aire y el vestido volaba. Pero cuando las vacas ven un color muy fuerte, o se asustan o se enojan, entonces las vacas llegaron a atacarnos y tuvimos que salir corriendo porque nos iban a hacer algo. Si les gustó esta fotografía, los invito a que conozcan más de mi trabajo en FON y también a, por qué no, imaginarse historias y hacer sus propias fotografías.